¡Qué bien que hacía si crees! Acá hay que limpiar, hay que ordenar. Estamos con el celular acá. Sí. ¿Y acá? Esto hay que sacar, esa bolsa hay que sacar. Esto hay que limpiar acá. Esta es mejor que la que tiró el carnicero. Esta cuarta siempre se abre. Viste que puse acá todos los productos de limpieza. Y acá puse el agua. Upload acá. Gracias. 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 Este ejercicio en particular es cardiotómico. Gracias. Y al fronto. Hiban, brazos. en brazos. Habría que mantener constante el ritmo de la respiración. Habría que mantener constante la respiración. Habría que mantener la respiración. Habría que mantener la respiración. Ahora no sé cuánta memoria tiene el celular. Habría que mantenerse solo y cerrar el archivo cuando ya no hay una memoria. Lo cual va a pasar. Después voy a transferir los archivos en la configuradora. Voy a mantener un largo, largo video de gimnasia. Habría que mantener la respiración. Habría que mantener la respiración. Estoy cansado. 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 Estén cansado. Estoy cansado. Están cansados. Gracias. 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 Así que ahora, a los diez minutos. Diez minutos es mucho. Hay muchos años que no lo hacía, diez minutos son mucho. Capaz no diez minutos, habré hecho nueve. Pero, bueno. Chao, al próximo entrenamiento capaz que cargue otro.